¿Qué es la canción de Defensa EP? Gracias al apoyo de Leonel García que hoy por primera vez se subió a tocar con nosotros en largo y cantar y fue uno de mis momentos favoritos de toda la noche porque me encanta como canta y lo admiro mucho y le tengo mucho cariño y algunas canciones viejas como fue la última presentación del año y hubo mucha gente importante aquí, para nosotros importante reunida. Queríamos hacer algo especial y yo toqué algunas canciones muy viejas como de la época del MySpace de antes de que estuviera bien formada. Y también estoy enfermo, entonces fue una tocada difícil pero buena. Pues no realmente, nos gusta este... Pues si se puede como nada más darnos un abrazo y... Como hacer algún grito de celebración O hasta ahí Bueno, todo el año he escuchado mucho el disco de... Ritual Union de Little Dragon y Kimbra, este... Javier Amena, Wild Geeks. Javier Amor Javier Amor La duele, muy bonito y ismaz Javier Amor a las caras promesas y preguntas y respuestas que las horas los días, semanas comidas, llamadas de amigas mentiras, mentiras mentiras pues no sé, a lo mejor sería bien loco pensar que pueda haber alguien muy lejos ya sea en Europa en España en Brasil, en Canadá que se haya conectado sería muy loco poder haber sabido qué les pareció me parece que es una pues digamos una herramienta muy buena para la gente que no puede venir ya sea porque es menor de edad o está enferma etcétera y que quiere ir a un concierto y es una bonita forma de compartir la música obviamente no hay nada como estar ahí en realidad no hay nada como ir a un concierto pero muchos tenemos también nuestras primeras aproximaciones a una banda a través de youtube o de cualquier medio que tiene que ver con el internet entonces es emocionante saber que lo estás viendo en la pantalla y pero que está pasando al mismo tiempo en la realidad pues tenemos una que es como un tumblr que está más o menos en construcción y en en periodos de abandono de nuestra parte que es torreblanca.com.mx y tenemos el twitter que es arroba guión bajo torreblanca este y el facebook que es torreblanca oficial hola soy juan manuel torreblanca de torreblanca y estás viendo elimperial.tv